Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Estamos aquí de nueva cuenta en la cocina de Neptuno, alimentos del mar. Yo soy la chef Alejandra Alcala y como siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy haremos una receta como todas, riquísima y súper fácil de hacer. Un delicioso filete de tilapia al mojo de ajo. Les voy a presentar aquí los ingredientes. Tenemos aceite de oliva, limón amarillo, ajo, cilantro, tomate, también champiñones, cebolla morada y nuestro ingrediente estrella, el filete de tilapia de Neptuno. Quedan ustedes si me acompañan al siguiente paso. En un tazón, marinad el filete con sal y pimienta, jugo de limón y lo dejaremos reposar por unos minutos. Por mientras, en una sartén a fuego bajo, agregaremos un poco de aceite de oliva, la cebolla morada, tomate y champiñones. Saltear por un minuto y retiramos. Ahora, en un recipiente vamos a mezclar la taza de aceite de oliva, cilantro y ajo. Lo mezclamos y eso mismo vamos a vertir en un sartén a fuego bajo. Cuando el ajo se dore, lo retiramos. Dejamos lo demás y sobre ello montamos los filetes. Esperamos de 3 a 4 minutos por lado y listo. En un plato agregamos la verdura y el filete al mojo de ajo. Listo, a disfrutar. Muy bien, pues aquí tenemos ya el resultado final de la receta del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Neptuno Alimentos del Mar. También recuerden que pueden seguirnos en el canal de YouTube, suscríbanse y denle click a la campanita para recibir como esta y más recetas. Y no olvidemos que cocinar es un placer que se debe compartir. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.